¡Hello, people! ¡Como está Rosa! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y nuevos secretos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Podcast, podcast, podcast. No, pero esta es la combinación. Del video de ayer. Que era muy larga la conversación. Y queremos que se enteren de todo lo que hablamos. De todo lo que vivimos en Cuba. Desde la manera del punto de vista de Oli. Y desde el punto de vista de nosotros. Y las cosas que nos han pasado. Eso, el daño está arriba. ¡Tenemos que no está arriba! ¡Niquel, iquel, iquel! Y bueno, secretos, esa es la experiencia. Bueno, sin más, lo dejamos con ella. Pues ya estamos aquí. Con la YouTube de sorpresa que le dijimos que teníamos hoy en nuestro canal. Y quién será, a ver quién será. Bueno, uno, dos y tres. Bueno, mira Oli, vamos a decirte una cosa. Verá de, verá de que el esposo también está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, dejaste el poder. Oli, lo primero que quiero decirte es que nos dijo, Yagi, que queríamos que te dije, que si tú podías decir Hello People. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Yo siempre he dicho la pronuncia en inglés. ¿No importa? Dice, dice, ponga algo así Hello People. Vamos a decirlo. Ya lo decimos. Dale, 1, 2 y 3 ¡Hola, gente! Bueno, el secreto es que estamos aquí con Oli, con esta princesa y con su novio con su esposo Viste que era esposo, pero no sabía que era esposo No, porque me dicen, el novio era esposo El novio era esposo, pero bueno, era esposo Aunque sea El secreto ya oyeron Bueno, me imagino que sí lo sabían Pero bueno, solo no lo sabíamos Y pues queremos hacerle unas preguntas a ver cómo se siente Oli y su esposo Cómo se han sentido en este proceso que ha vivido Cuba, en el proceso en el que estamos viviendo y según su experiencia cómo ha sido la de ellos Entonces, Oli, primero que tú ¿Ya hacían videos antes de la pandemia? No Yo empecé a hacer YouTube el año pasado Ah, ya Hace un poquito Hace un poquito ya Y después En marzo, ¿no? En el 2022 Y antes de la pandemia ¿Cómo vivían antes de la pandemia? ¿Cómo vivían antes de la pandemia? O sea, ¿en qué trabajaban? Sí, se puede decir, ¿no? Bueno Nosotros empezamos en el 2019 Nosotros como tal La relación Y en el 2020 fue que empezó la pandemia, creo, ¿no? O sea, que casi llevábamos poco tiempo con que empezó la pandemia Pues poco lo voto también sin trabajar Yo estaba trabajando en un... Yo estaba trabajando en la divina En la divina Cuando eso también yo me fui a pasar un curso Y cuando la pandemia todo cerró Y me quedé igual sin trabajar sin el curso sin nada Y bueno, fue bastante difícil La verdad Yo gracias a mi mamá que está en Estados Unidos que nos ayudó en ese momento Mi esposo hacía su trabajito lo que podía por ahí Y así estuvimos sobreviviendo pero fue bastante dulce La verdad Fue bastante difícil Mi esposo me decía Y bueno, ¿cómo sorimos nosotros? Yo no te acuerdas O sea, mi mamá cuando aquello cogía bastante... ¿Cómo se llama el programa? Se llama con... Los pombos en tu envío Los pombos en tu envío Mi mamá tenía una suerte tremenda Y con eso, sí Sí, yo siempre estaba ahí Yo siempre me estaba en tu tiempo Pero no estaba con esto Algo en el internet tan malo Es pesado Y nunca podíamos coger un combo Con el paté con un envío Yo creo que una sola vez Una sola vez Una sola vez Siempre era Cuando yo hice Acababa la página 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 Yo era contigo Una vez Nosotros tuvimos Cogimos uno Enganchamos uno Y al final Nos lo quitaron del carril Nos lo quitaron del carril Nos lo quitaron del carril Nosotros moríamos en la cola Una vez que Salen cogió Bueno, una vez que cogió COVID Y yo estaba embarazada Tenía siete meses de embarazo Y yo fui con la delegada Porque bueno Esa semana Por cierto teníamos comida Nosotros somos cristianos Y Dios siempre nos provee Por cierto Cuando nosotros vemos Que dos están Como que en su lugar Nos asustamos Porque decimos Hay comida Hay, hay, hay Hay que tener algún problema Así mismo Y entonces bueno Gracias a Dios Estaba allá la basamos Ese es como el chiste Ese de asustada Lo bien que estoy mismo Ya gracias a Dios Y la pasamos a ese nivel Pero hubo una etapa Que a gente Dios mío Cada vez que estábamos bien Con algo Era porque Algo iba a pasar Y Me acuerdo una vez Que ya después Que salen vino De ahí Nosotros Bueno El día de ahí Del aislamiento Del aislamiento Imagínate A ver A ver Tení que trabajar Y hablamos con la delegada Que la delegada Nunca se entró Cuando salen Tu COVID Es decir Que de las cosas Que dan Cuando alguien Tenía COVID Nunca la cogí Nunca le dieron nada Y le dije Mira mi esposo Tengo Mi esposo Es que provee La casa Mi esposo No puede Menderse Tienda Con una cola Para poder Comprar comida Porque si se mete En una cola Como trabaja Como hace el dinero ¿Ves? Y entonces Ah yo voy a ver Como recibe otro problema Porque imagínate Si todas las madres Con niños Se pueden Ayer Un reto Recibe El problema Bueno Al final Nunca resolvió nada Igual Tenía que merecer Las colas Igual ¿Ves? Sí Yo iba con las colas Tenemos un video De eso Sí Imagínate Una tienda Una cola Que le daba La vuelta Así a todas A las cuadras Así Por y por atrás Y yo O sea Es esto Caballero En el chico En el chico Se hace O sea La tienda Se hace Y la cola Y entonces Una cuadra Dos cuadras De cola De verdad Tú haces la cola Y cuando te toca Tienes que caminar Dos cuadras Exacto Sí, sí, sí Es así Wow Entonces Nosotros también hicimos Bastante De cola Cuando la pandemia De 3 o 4 de la mañana Que no se podía hacer nada En la calle O sea Que es un horario Ah, sí Se tenía que estar escondido Exacto Y en la gente Tú subías Oye Era las 4 de la mañana Y no subía el río Adiós Y entonces Pasaba la barruja Despacito Mirándose ¿Sabes? Y entonces Oye Agua Y Oye No, no No, no No, no Para allá atrás Y entonces La gente Espérate Espérate Que si la policía viene Y no se riega Es contenta Mira Eso es lo mejor Que tiene el cubano Que la gente Que nos riega mucho Que nos riega mucho De todo De todo No tenemos No tenemos comida No tenemos nada No tenemos nada Y así Todo nos riega De estas situaciones Menos mal Que eso Vamos a hacer Mira Yo Ahora que estoy hablando De eso Un poco más contenta De eso Te da cuenta Que la gente Que viene de la policía Y está apuntando Corriendo Acondense Y es un mayor show Entonces Terminamos ahí A la quiebra A la noche Entonces eran Las 10 y las 11 Y tuve como Alina gente Oye Lo último No es Shhh 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 Y un espondillo Y eso Y eso De la Y eso De la Que si No son cosas Que vivimos Los cubanos Porque la cosa Estaba dura Siempre estaba mala Porque se puso Mucho Pero Es que la gente Piensa que Cuba Empezó Después La pandemia No Antes También había Las cubas Mala Pero Había Aceite O sea Había Todo un producto Pero había Aceite Gente Que se yo No te puede Como un paisano De la India Pero había Otras cosas Pero tu vienas Aquí dos Que compras Aceite Y que la gente Con los Se usé Vivía mejor Se usé Sin ti Estaba A 25 Pesos Se usé Y en el momento Que tu cobrabas 400 500 Pesos Pero te comprabas A lo mejor Tus 5 Tus 6 Se usé Y vas a la tienda Compraba Tus jaboncitos Con el aceite Tu pollito Y vivías No vivías bien Pero vivías Pero vivías Ahora Porque ahora Un dólar Vale 220 pesos Que ni un salario De 3000 pesos Alcanza Para nada Y no hay nada Porque vas a la tienda Y no hay nada La tienda está Para dar Lo que te dan Por la libreta Porque ya No vas a la modelo De la tienda O del módulo Antes O sea El pollo Que te ibas a comprar Con esos se usé Y estaban ahí Así A los estantes Ahora no Había relacionado Que te toca Un mes Y lo que te dan Para la libreta Que si no vas Ese día A coger Lo que te toca Que te quedaste Exacto Entonces Ya que tocamos el tema En el CUC Porque íbamos camino a eso ¿Cómo debo A ti El cambio Del CUC Esa palabra tan maravillosa El retinamiento El retinamiento Un desastre Bueno El retinamiento Fue como el 2020 Por ahí No El 2021 2020 es futuro Es que La intención Es el mismo proceso Exacto Es que Es que Yo lo sé Es que Yo no me acuerdo El retinamiento Viene ya Mucho más por acá De hecho Creo que es el último El último Porque la primera cosa Es como los lineamientos No sé si se votará Sí Cuando Leo Yo estaba en la escuela Yo también Yo también Sí Yo me acuerdo Que nosotros votamos Por eso No, sí Pongan esto Una sola moneda Ahí está Que vienen los lineamientos Eso Que es Esa introducción De algunas formas Económicas Del capitalismo Y del socialismo Todo adaptado Que aquí le pusimos Lineamientos No puede ser Capitalismo Eso no se puede decir Entonces Después vino Entonces lo de la agricultura Con problemas combustibles Etcétera Etcétera Bueno Covid Gua 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 Y entonces Últimamente ahora Es del reordenamiento Sí Fue Fue Es de reordenar Más que lo que están haciendo Desordenar Desordenar Sí, yo me acuerdo Que creo que fue a principios del 22 Que todo el mundo se quedó Pero ¿Qué noticias van a dar ahora? Pero ¿Por qué eso? No se pierdan Todo fue un misterio Todo fue Y la gente estaba contenta Porque la gente dijo Van a dejar otra sola moneda Ya va a ser la moneda nuestra Nada más Van a subir los salarios Que tú decías Subir los salarios Voy a comprar muchísimas cosas más Con lo que ganamos Pero conociéndolo como nos conocemos Yo decía Hay que saber Yo creo que eso es mi esposo Van a subir los salarios Va a subir los otros Porque estamos en Cuba El cuano es ingenuo Yo siempre digo El cuano es ingenuo El cuano es ingenuo A pesar de ser De tener cultura Porque lo que tú No, no se puede negar Que tenemos cultura Exactamente Aquí es mínimo Es mínimo Por lo menos terminado primaria ¿Me entiendes? Y en los salarios Hay ingenieros Y hay máster Y hay científicos Y ahí te tengo aquí en Cuba ¿Viste? Pero independientemente de eso Somos ingenuos Con respecto a la parte económica Porque entonces Lo que le dicen Y nos hicieron Claro Con toda la intención Es que no conocemos Con toda la intención La primera noticia Vamos a subir el salario Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo Claro Las noticias buenas Primero Exactamente Entonces tú dices No, ahora sí vamos a estar bien Ahora sí tú vas a ver Que vamos a mejorar ¿Me entiendes? Y realmente No pensamos O no tenemos Esa cultura O ese conocimiento Para saber Las consecuencias Que vienen después De este tipo de medidas ¿Me entiendes? Como para pensar Un poquito más adelante Y decir No, si suben los precios Si suben los salarios No, si suben los precios ¿Me entiendes? O si hacen tal cosa Entonces hago trabajo Porque además Vieron que los precios Iban a subir Que no, que es 3D Se va todo eso Y han subido 5 5, 6, 7 Es que estamos en un momento En una situación Los tenis que están En más de 4 mil pesos Para los niños Las mochilas Que no sé Ni cuánto están Las meriendas Las galletinas Las frutas En la comida Solamente es Mira Nosotros también Somos suscriptores Porque nosotros Yo le dije Yo estoy cansada Yo antes Pero una mujer Mucho más activa Yo trabajaba En este mundo De que llegaba a mi casa A las 4 de la mañana Me levantaba a las 9 de la mañana Y iba a ir a un restaurante Y llegaba aquí Así todos los días Porque podía No tenía ido En donde tenía Ahora vuelto En fin Pero ahora Me siento cansada Estoy hecho una vida No puedo convivir Siempre tengo sueños Yo que siempre He sido una mujer Que yo no duermo Yo vine a dormir A ver que parí Porque yo nunca En mi vida he dormido Para mí dormir Era perder el tiempo Y yo ahora me siento cansada Y ahora me siento cansada Y me dice La mesa En la alimentación También Es que ustedes No tienen Una alimentación Mira las frutas A nosotros A nosotros A los autores En el pará Se nos decían El bebé come carne Vegetales y frutas El bebé no come más nada El bebé no come chocolate No come la ética No come No come Todo eso Es la gordura Que tú tienes arriba Pero ¿Qué frutas se come En este país? No Primero porque Están duradas con líquidos Las pocas que hay Y entonces Están duradas con líquidos Andan los precios Por los extraquecielos Entonces O come frutas O come carne O come arroz O come No puedes comer Entonces Son vitaminas y minerales Mi hermana Era licenciada En nutrición Inhidrética Como yo toda mi vida Siempre ha sido Más con títulos flacos Y yo y arriba Deja Explícame Explícame No puedo comer Y que no comer Y la chicharraba con eso Y yo una vez Escogí una libreta Y me explico Mira Las frutas hacen esto Los vegetales hacen esto El azúcar El aceite Porque cuando No vas a comer eso No quieres Bate eso Y no come azúcar Me decía Si tú dejas de comer azúcar Lo que comiste es de carne Tiene que hacer la función Del azúcar De la grasa Del copio Hidrato No sé qué Todo el organismo Lo necesita todo Y el cubano No tenemos Esa alimentación Exactamente Entonces es por eso Que estamos cansados Que tenemos sueños Que no sé qué Yo no lo entendía Así No No lo entendía El mismo El sustituto Me lo explico Es que ustedes No tienen alimentación Que necesita un ser humano Sí porque nosotros A ver Yo empecé hace poco Hacer ejercicio Y aparte de cansación No tiene normal Más cansado todavía Y yo veía Tú ves a la gente Esa en Instagram Que cargan goma Que tiran las Fueras Esa por ahí para allá Fíjale Que él le dice No Él lo hace Yo lo hago Pero el mismo Suscriptor le dice Pero hermano Pero cómo tú vas a hacer eso Es que verdaderamente No tenemos esa alimentación Tú ves esas estafolas Que se comen en el gimnasio Y después en su casa Divino Claro Es que aparte de eso Ellos toman 10 mil millones De cosas En el instante Y cosas Que te ayudan Pero tenemos una dieta Que no se Es que aquí Crópolis Con pechuga polo Y no sé qué Y que les ayunan Y se comen En bandejas De pie estas Y todo Yo decía A las embarazadas Por ahí Y que comen O van aplastando Frutas Un plato con frutas Espérame lo botón Eso aquí Espérame lo botón Es que aquí no existe nada No te quieren nada El platanito Se le encuentra Está madurada con líquido Y te va a dar 250 pesos Una mano con seis plátanos Entonces no tenemos la alimentación No es que haces ejercicio Nadie Es que a mí la gente En los comentarios Me pregunta Bueno Y cómo Si Cuba está así Cómo vive la gente Con un salario Y yo misma No sé responder Porque yo misma No sé cómo vive la gente Con un salario Nosotros Y no es nada No es complicado No es complicado No es complicado Mira Hay que ser Aquí Es frustrante Es frustrante Yo A veces me iba pasado Por ejemplo Nosotros fuimos hace poquito A un bolquito que hay aquí No sé si saben cuál es el bolquito Una plaga aquí llena de piedras No me gustan las piedras No me gustan Hay cosas que no me gustan ¿Ves? Y yo estaba ahí Mirando que mis hijas Se estaban divirtiendo Pasándola bien Puse este papá De mis años mozos Es que los varones Son diferentes Yo pienso que los varones Son diferentes En fin Y yo estaba grabándolas Y yo tenía que ser tirándome En el piso Y ahora Yo diciendo Mi vida no es muerta En la materia En ese lugar lleno de piedras Pero como En ese momento Había como dos semanas Que habíamos ido a La Habana No, papá ¿No? Salimos con las niñas Un día que nos fuimos con botella No nos gastan un punto de beso Solo tres mil pesos Pero un día Hace un gasto Y después no lo voy a hacer Claro Un día Y no podíamos pagar un carro Que yo lo que creo Que no fuera 500 pesos Que llevarnos aquí a Bacuranao Que es una playa Se llama Se llama Bacuranao Y yo Te dicen basura Exacto Yo normalmente le llamo basura Basura Entonces ¿De aquí a basura? O sea, como de transporte ¿Te imaginas? Con dos niñas Bueno Yo estaba ahí Casi que yo la ando Y diciendo Dios mío Lo que yo no sabía Con mis hijas Que yo la hago muchísimo Porque yo ni muestra Mi vida En ese lugar Pero No podíamos coger 500 pesos En ese momento Para irnos para Bacuranao ¿Vale? Bacuranao es para lo que Nosotros Para que estemos a salir ¿No? Porque entonces Es como todo cubano O guardas para esto O guardas para esto O guardas para esto Yo te voy a decir Que nosotros incluso Ahora Desenvolviéndonos un poquitico Mejor Gracias a lo que es Y tú y eso Nosotros no salimos No 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 Nosotros Una salida es un lujo Nosotros Todo es comida La casa Que si Ahora que estamos pintando Que si compras tu pinturita Que si tu escocita para la casa Pero no salimos Es que no te da No No te da Es que no te da No te da Incluso Yo no sé Otras personas No Pero incluso No te da No te da Porque malo Que bueno Mira como hace poco Que nos comentaron Pero ellos están bien vestidos Perdón señor Que tú querés que No No La gente también Se va Si Es que A ver Algo tienes que comprarte Por ejemplo Esta tigra Que yo estaba En Cuera No fue para tu vida Segredos La copita es un lugar Que hay aquí En Cuba Que de donde Supuestamente El mercado negro El mejor mercado negro Que hay en Cuba Un mercado masivo Vamos a decirlo bien Si Porque un mercado negro No vende en armas Ni nada El único mercado negro De el mundo Que no venden Armas Ni municiones Ni balas Ni nada Casi casi Pero no Venden bollos O pescado O perritos O perros O perros O ventilador Cualquier cosa Medicamente Y ahí Estas tigras Nos costaron 1200 Costaron 1200 Y para gastarte 1200 En una tigra Pero ya Como yo estaba En Cuera Lo tuve que hacer Entiende Pero entonces La gente quiere Que tú no Andes Todo Estos Rimpiando No Tampoco Amén Estos Rimpiando Internet No O sea También No Miones Personas Tú no Puedes Andar Como Quieres Y Tentó La Cámara Cual Hay personas Que creen Que O sea No es una Humilde Pero Tienes que Demostrar Toda La Humildad Todo El Tiempo Claro Así es Como es Así es Realmente Pero Una cosa Es un Un Porque Soy Pobre A mi Vente Que Espérate Hoy No Tengo Que Comer Y Entonces No Me Puedo Tampoco Hay Que Te Digo Algo Invitiendo Dinero En Internet Cuba Si Aprecio Entonces Ya Ahí A la vez Que Estás Quitándote Para Recargar Tu Internet De Subir Los Videos Son Dos Mégas ¿Cuánto es? Dos Hira Un Hira Tú Estás Invitiendo En Eso Exacto Como Tenemos Tenemos Hora Tenemos La Luz El Agua La Comida Qué Más Hora Si Fijo Es La Corriente Es Lo Principal Lo Más Uno Se Empocas A ver Que Lo Que Quiero Decir Prioridad Número Uno Así De Muerte Muerte Súbita La Luz Lo Primero Trabajo 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 Muchísimo Trabajo Ahora Cómo Les ha ido Ustedes Porque Tú Estás Con Ella Cómo Les ha ido Ustedes En Este Mundo De YouTube En El Sentido De Ha Pasado Sustos Te Yo Realmente YouTube Cambia La Vida Por Lo Que Cambia La Manera De Cómo Ver Las Cosas Y Cómo Viendo YouTube O Siendo Usuario De YouTube Estás Aburrido Y Punto Y Ya Estás Aburrado Y Te Es Estudamente Distinto Porque Hay Presión Con Respecto A Eso Ya No Es La Presión De Que Voy Yo A Crear Que Hago Como Lo Hago Que Digo Como Aumento Como Atrabo A Personas La Parte De La Adicción Es Buscar Temas Que Atraven Pero Que Tengan Cierta Relevancia Es Mucha Presión Y No Es Simplemente Sentado Y Ya Y Ya Como Usted Viven De Live Y Viven De Youtube No 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 Hay Mucho Trabajo Detrás De Es Mucho Trabajo Y Es Y Tu ves 15 Minutos Y Esos 15 Minutos Llevan Tres Días De Trabajo Porque Tu ves Los 15 Minutos De De Pero Hay 30 Scenas Que Trabajo Trabajo Y Tenemos Todas Las Herramientas Y Todos Los Instrumentos Necesarios Para crear Videos De excelente calidad Porque No Tenemos Excelente Micrófono De Excelente Cámara Es Un Micrófono Normal Con El Teléfono Sale A Gravar Y La Edición Es Horas Editando Horas De Horas De Horas Bueno Imagínense Ustedes Nosotros Nosotros Tenemos que editar De madrugada A las 11 O 12 Y Ahí Nos Ponemos A Editar Y Un Video Que Son Dos Hora De Video Dice Dios Mío Dos Hora De Video Que Me Hago Como Resumo Todo Este Contenido Es Difícil O sea Es Una Cosa Difícil Hacer Ese Tipo De Contenido Trabajo Y No Solamente Trabajo También En Cuba No Hay Esa Cultura No Hay Esa Costumbre Que Dicen Aquí No Puedes Grabar Aquí No Puedes Grabar A pesar De Ser Lugares Públicos Son Lugares Privados Lugares Públicos Pero Incluso No Te Estos Privados En Este Caso Del Particular Lugares O De Público De Una Bodega O Un Establecimiento Que Sea Público O sea Del Estado Y No Hay Nada 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 Estoy Seguro De Que Tú En Comer Si Puedes Tomar Imagen De Los Productos De Los Precios Tú Como Consumidor Tienes De Un Y Cuando Bajo De Tienda No 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 Hay Pese Que Uno Graba Escondido Que No Te Vean La Tendera Trabajan Ahí Que Se Dicen No 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 Bueno Mira Una Experiencia De Porque Es El Punto Centrico Donde Vende Donde Lo Que Tú Busques De Comida Ahí Está Bueno Y Lo Comida También Pero Bueno Yo No 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 Estamos Buscando Nane Esa Comida Pero Tú Vas Ahí Y Ese Pasillo Está Lleado De Comida Tirado En el Piso O Arriba Las Personas Y A Los Precios Elevados Esa 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 Nosotros Hemos Grabado Por Tenían Miedo Estaban Asustados Ya Estaban Predispuestos Estaban Atentos A Esto Y Vieron A Y Yo Ese Día Porque Siempre Siempre Nosotros El Espíritu Santo Nos avisaron No sé Si ustedes Saben Entienden Eso Pero Bueno Yo No voy a hablar Según el lenguaje Nosotros Ese Día Mi Esposo Estaba Alante Nosotros Llamamos Mucha Atención Por El Coche Y Ese Día Con Nos Nos Levantamos Predispuestos Siempre Nosotros Al principio Cuando Nosotros Empezamos A grabar Los videos Nos bajamos Discutíamos No sé Y nos dimos Cuenta Que era Algo Que se Movía En el Espíritu No sé Qué En Fin Y Ese Día Fue Y Yo Sentía Corrado Y Ya Estaba Grabando Para Allá Y Cuando Yo Me Acerco A Dejando Estaba Rodeado De Toda Esa Mano De De Todo La Cabeza De De Toda La Marca De Mira Si A ver Lógicamente Las personas Que están En ese Mundo No Son Universitarias Estaba Alejandro En un Medio Lleado De Todas Esas Personas Atacándolas Así Verbalmente Diciendo Un gusto De Cosas Ahí Arriba De Él Fue 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 No le Caiga Un Miñazo Porque Él Lo Guardó Fue 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 Él Le Dando Pese Y No Lo Podemos Caer En Esto Porque Es la Cabeza De Esta Familia Y Nos La Vemos Fea Bueno Yo Fue La Que Tuve Que Interceder Porque Ustedes A veces Se Cierra La Mujer Como Se Cerró Y Le Dicían Que Estaba Rodeado De Hombres Diciendo Un gusto De Goza Y Estancado Cerrado No Lo Tienes Que Decirle Que Estamos Luchando Igual Que Ellos Es Complicado Que La Gente Piensa Que Youtube Es Pácil Que Te vas Para Aquí No Grabe Más No Subas Más Vídeos No No Se Que Te Estabas Exponiendo Acostándote Problemas Eso Me Recuerda Yo No sé Si Tu Viste Un video Que Hizo Liza 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 Yo vi Un video De Que Le Estaba Grabando Y Habia Muchas Personas Cambiando Dólares Ahí Cambiando Dinero Y La Vieron Con El Telefono Aquí Y Dice Que Estaba Formando Líder Ahí También Pero No Directamente Con Ella Sino Que Ella Oyo Como Atrás Diciendo Ella Está Grabando No sé Qué O Formando Líder Y Ella Se Que Se Conmigo Dice Que Se La Cercó Un Hombre Preguntar Si Estaba Grabando Grabar Entonces Las Que Son Ilegales Menos Todavía Porque Estaban Defendiendo Las Personas Y Es Entendible Lo Que Viene En La Parte De El Trabajo De Nosotros Yo Digo Que Es Más Tien Por De Cierta Manera Por El Pensamiento Cubano Que Tiene Ya De Que Si Me Estás Grabando Es Para Usar Es Mi Contra Exacto ¿Entiendes? Y No Progreso Que No A Las Redes Sociales O Que Simplemente Para Aumentar La Transparencia No 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 Si Estás Joder Me Estás Dabando Porque Claro Lo Entiendes Y Entonces Siempre Es Esta Cuestión De Un Un Nego De Artesanía Mira Como Este Después Hace Unos Días ¿Entiendes? Estás Grabando Que Se Oye Muchachos Al Contrario Coño Esto Es YouTube Oye Pero Sigue Mi Instagram Y Que Se Yo Y Etc 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 ¿Entiendes? Y Es Una cosa Que ¿Entonces Es Complicado Es Complicado La Gente Piensa Que Es Fácil Que YouTube Es Fácil Pero Que No Es Nada Fácil Y Esto Se Junta Con Crear Contenido Hay Que Crear Contenido Bueno Crear Contenido Para Que La Gente Le Interese Para Que Ustedes Lo Vean Porque Si No Para Que Hiciste El Video O O Se Que Meter Le Cucco Y Lo Tiene Miedo Estamos Sobreviviendo Y La Mayor Día Yo El Pero También Vive De Lo Que Conoce Nosotros No Conocemos Nada Y Conocemos Lo Que Nos Cuenta Porque Uno Dicen No Porque Si Yo Trabajo En Un Buen Lugar Yo No Se Ya Ustedes Digan Secreto Si Resolve Esa es una de las cualidades que muchas personas de otros países nunca entienden Osea ven como que no entiendo como si tu cobras tanto y el gasto es tres veces lo que tu cobras como tu cuides al mes como puedes hacerlo Yo creo que es así Resolviendo Muchas personas no saben que cosa es eso de que del invento de resolver de que aquí le llamamos así De la búsqueda 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 de la lucha Son Si No le preguntan a mi cubano No le preguntan a mi cosa Ahí es la lucha Tu sabes La lucha Estás peleando Entiendes Eso 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 Lo que significa es que Estoy Estoy Haciendo un modo De buscar dinero Fuera De mi salario Claro Es eso Es otra cosa Que es eso A veces A veces Es un trabajo honesto A veces Mira coño Es una operia A veces No sé Hago Tapeo Un patio No sé A veces son cosas honestas A veces son cosas No sé Si Si Lo ocupé Para llevarlo bien ¿No sabes? Exacto A veces Yo trabajo con el Estado, pero el Estado es una fábrica de pintura, pero yo vendo pintura en mi casa porque me la robo del trabajo. ¿Me entiendes? ¿Por qué es así? Igual, a ver. No, nosotros tenemos... Pero es así. Es que es así. No es para qué, pero es así. Esa es como uno vive de ese salario mínimo, de la lucha, del invento, de lo que puede hacer. De lo que puede hacer. En otro país no existe ese tipo de cosas, para tu un salario y te da para eso. Y no hay manera de que tú, trabajando en lo que tú trabajas, que tú te lleves un bolígrafo en lo que tú trabajas. Claro, no te hace falta. No, no hay esa cultura, no te hace falta. Y no hay tampoco, ¿sabes? Esa es de necesidad de tener que decir, oye, no, voy a un... Hasta la soja, me llevo la soja, así está el fotocopiado. La falta de drama, escribir. Bueno, que le saca todo. A todo, a todo. Yo, con tal de simplemente cualquier cosa, donde quiera que yo trabaje, yo me llevo algo. Ahora, no es que le estoy haciendo mal... Me daño a nadie, sí, sí. No es que cuando sea ahora un... ¿Cómo se llama la gente que hizo un... Eso o... No, maniáticos. La gente que tiene que son maniáticos, que lo debe robar. No, 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 no es el caso. El problema es que sí. Pero vos... Tienes que comprarlo por otro lado y está carísimo. Es complicado. Es que es así. Para poderse revivir tiene que ser así. Puede que para ellos sea difícil entendiendo. Ellos lo entienden cuando van a un hotel, por ejemplo. Que muchas personas van a un hotel y me llevo la caballita, me llevo el jabocito. No, y eso es eso, me lo llevo para carajo y me llevo todo. ¿Me entiendes? Esa misma mentalidad que tienen las personas cuando van a un hotel, esa es la mentalidad. Bueno, día a día. Día a día. Ah, sí. Si vas a un hotel, te llevas el papel higiénico, las toallitas. Ahí dejo quedo, el cochón pelado dejo quedo. ¿Me entiendes? Y es complicado. Pero a eso se refiere uno cuando vive el invento, cuando vive el sorbet. Sí, claro. Cuando es complicado vivir de salario, ¿me entiendes? No, nosotros tuvimos casi un año, ¿no? Un año o dos años. Sí, un año, un año. Un año. Cuando está embarazada en Salem, nosotros veníamos que gusten sabores, las cositas ante la pandemia. ¿Se acuerdan las galaxias que decían galaxias afuera? Que tenían sabores fresas, uvas. Un de soya, normal de la bodega, pero de sabores. Yo creo que era natural, natural pero de sabor. Yo los iba a buscar lejísimos, tenía que coger dos guaguas. Fue eso, contra trabajar, contra vender aquí a la casa, cuando había mi esposa que estaba embarazada. Es decir, que era todo lo de la casa también. ¿Y ese embarazo, amigo, fue? En Tirancao, Tirancao. No porque fuera malo, sino porque todos los los les molestaban. Todos los molestaban, mira, yo soy fan de Galán Dulce. A mí me gusta mucho el bluse, porque me encanta la luz. Me encanta el gris, ya esta pareja tan rumbiosa, pero a mí me encanta el gris. Yo no tenía mucho ganas, el cuarto pintaba el iris, la sala pintaba el iris, todo. Yo no soportaba el gris. Yo tenía el cortino a Tirancao Sol, cambié las cortinas del cuarto y todo. Yo no soportaba el amarillo, pintaba el cuarto amarillo. Y yo, mi esposa, cuando me quedó a ir a la escuela. Lo que te espera, Oli. El embarazo, transforma a la persona. Y es que tenés paciencia. Lo que nunca te imagino. Mira, a mí me gusta el pescado. Me encanta el pescado. Y en esa etapa de mi vida, mi mamá no me podía decir nada. Mi esposa me decía, ¿qué consigo? Y yo le decía, no me digas. Me tapaba la comida y me la destapaba. Si mi mamá me decía, te mando pescado, corriendo a paño a mirar. Yo le decía, mi muñada está embarazada. Y yo le dije a mi hermano, no somos nosotros. Yo, mi primer síntoma, yo no quería salir embarazada. Mi primer embarazo es salir con mi esposo. Y cuando él me dio hace el último bucho de la leche, yo dije, esto está raro. Todo. Cuando cocinaba mi mamá que vive en otra cuadra, ya yo estaba aquí vomitando. Yo cada dos horas tenía que comer. Porque a las dos de uno ya estaba en el baño vomitando. Todas las luces, cuando ya estaban alejando, tenía una luz aquí y hasta aquí afuera. Yo trabajaba allá afuera. Más allá afuera que tenía millones de luces. Y yo hasta la luz de la puerta no la podía encender porque aquí había una sala con muebles y cosas allá después. Fue que decidimos montar aquí el negocio que adentro. Pero con la mente cambié. Entonces, a la tuve que asumir la casa, los dos negocios que era la barbería, que era el yogurt. Yo si se le comió por la noche, por la noche yo me sentía mejor. Ya el paquete de comida, que era de noche, que todo el mundo estaba en su casa tranquilo. Salíamos antes yo uno o dos. Y así fue todo el embarazo. Pero ahí viene el invento de lo que estábamos hablando. El invento, el rap, el todo lo que sea. Con eso fue que nosotros pudimos sobrevivir a hacer la cantidad de salida. Con eso pagamos la cuna, que nos costó 80, que era el cedro. El televisor ese fue lo último que compramos. Ya empezaba el ordenamiento. ¿El ordenamiento fue cuando eso? Empezó el ordenamiento, se puso mal el yogurt, se puso mal todo y dijimos, a comprar este reviso. ¿Qué tiempo es aquel? Yo te digo, nosotros estábamos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Felices y no lo sabíamos. Porque... Siempre decía, ahí está la pasión de no. Oye, peor, ya no podemos estar peor. Oye, me creen que siempre, siempre se puede estar peor. Nunca había nunca. La única vez se le ponía nunca había nunca. Cuídate. Siempre fue lo peor que estaba. Y siempre nos quejábamos, nos quejábamos, nos quejábamos. Al final de la hora, mira cómo estamos metiendo más cable todavía. Es complicado. Muchas veces decían, no, de 92 para acá, cuídate de eso. Este periodo que se ha acabado con nosotros. Ahora, ahora que es la versión pasión de la que la estamos ahora mismo. Y ahí, ahí, a mí me surge la pregunta, Oles. Tú has hecho algún video alguna vez y a los días se ha arreglado algo que tú hayas dicho en el video. No sé. Bueno, sí, le pasamos el video. Ah, sí, de paquete. No sé si es para casualidad o qué. Oles, aquí nada es casualidad. No, no, es verdad. Aquí nada es casualidad. Bueno, a los paquetes sí llegó. Que te acuerdas que yo hice como tres videos de los paquetes que tenía problemas, que todos los paquetes venían con faltantes cosas, que se dio. Al final, después, el otro paquete que recibí, que fue el tercer video que yo hice de esa saga, pues, sí vino completo ya. No sé si fue casualidad o si fue que eso llevó a un lado. También yo me había quejado. Mi correo, mis suscriptores en España se habían quejado también. Veo, fueron muchas cosas. Entonces, no sé si fue el video o fueron las quejas o qué fue, pero en caso fue que bueno, aparentemente ahora está arreglado. Bueno, nosotros lo vimos desde afuera, ¿no? Y nosotros dijimos, pero Oli, si hubo un problema en este video y ya los otros lo obsesionaron. Oye, ¿qué cosa es esto, caballero? ¿Qué quejas? Y bueno, secretos, hasta aquí el videodito de hoy. Muchos likes, 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 likes. Muchos likes, likes, likes. Y ya saben lo que tienen que hacer. Como les dijo a Salen, si les gustó el video, compártanlo para que más llegue a más personas y más personas lo vean y entiendan y comprendan todo lo que pasamos los cubanos para poder vivir en Cuba y toda nuestra experiencia. Y todo lo que tenemos que hacer es luchar. Así que, tú sabes, muchos likes, muchos likes. Un spray de like. Muchísimas bendiciones, secretos. Muchísimas bendiciones, secretos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao!